Caleb Di Masi junto al Jordan 23 y Omar Varela Si no me confundo, Omar Varela va a ser el que haga la instrumental ¿Vale? Si no me confundo Y la canción en cuestión se llama Tengo una gata Tengo... Tengo una gata Ratata No sé No sé, pero vamos pa'lante Oye, suena como muy bajito, ¿no? ¿Esto? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué suena tan bajito? Gente, ¿me lo puede explicar a alguien? ¿Me puede explicar a alguien por qué suena tan bajito esto? Suena bajo, ¿no? Suena bajo, a ver Espérate, vamos a... Vamos a poner otra canción, no sé Eh... Rosalía Despechá Suena bajita, no sé No sé, no sé Bueno, vamos pa'lante Vamos pa'lante, suena bajita, ¿eh? Al igual Tengo una gata Caleb Di Masi, el Jordan 23 y Omar Varela Caleb Di Masi, baby Omar, trae pa' tomar Tengo una gata La ha visto de Dolce A la otra Gucci pa' que se me to'ne Que le compro de toy No me importa, le importa Porque acá somos turro, turro por deporte Hermano, la voz que pone Caleb Me flipa, o sea, me flipa mucho Tengo una gata y la pito de Dolce Y la otra Gucci pa' que se me to'ne Que le compro de toy No me importa, le importa Porque acá somos turro, turro por deporte Llegamos a la tica, lo culo prendido Mientras tu gato se quedó dolido El casete, tío Con la gata se lió Con los gatos feos Estamos haciendo ruido La guacha quiere que le pegue la negra otra vez Vestido de Jordan Vestido de Jordan, eh Vestido de Jordan Vestido de Jordan Tremendo sacato Me mira la cara Y dice que es putona Asuno y yo se lo dejamos Con el pañacado En nuestra zona Tenemos los ojos chinos Que coñenos Que reaccionan Vamos a intentar subir el volumen, gente Vamos a intentar subir el volumen Vamos a hacer aquí La de... La del volumen booster Ah, no lo tengo aquí puesto Vale, ok, pues nada Os habéis llevado spam de Holded Que no sé qué cojones es Por la cara Ahí viene Jordan Ahí viene Jordan Cuidado Cómo molan las dos voces juntas, tío Son parecidas Pero a la vez no, ¿sabes? Tienen otro timbre diferente Pero están muy chulos ¡Pero, pero, 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 Jordan Cabrón Oye, qué guapo, tío Una pena que se escuche tan bajito Te voy a pedir que roce Te lo meto a lo que me den las dos ¿Cómo? ¿Tiene más culo que Minnie? ¿Quién se ha fijado en el culo que tiene Minnie? Minnie Mouse ¡Cale, Dimasi, baby! ¡Dímelo! ¡Cale, Dimasi, baby! ¡Je, je, 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 je! ¡Olé, olé! Haciendo un palo por mí Y esto es Tu reo, mi pico Nada, muy guapo, tío Ya, muy guapo Ya os digo Una pena inmensa Que se escuche tan bajito, tío Y nadie dice nada Y nadie dice nada No sé No sé por qué nadie dice nada A lo mejor es tema mío, eh A lo mejor es cosa mía Pero no tiene sentido, tío Porque hemos puesto antes una canción Y se escuchaba perfecto O sea, no tiene sentido Pero bueno Espero que os haya molado La verdad Espero que os haya molado A mí me ha gustado El tema me ha gustado mucho El tema me ha gustado mucho Pero, ya os digo Tiene esa pega Esa peguita que se escucha Muy bajito ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¿Suscríbete?